Se cumplen tres meses de una guerra que ha dejado a la franja de Gaza prácticamente inhabitable. Los constantes bombardeos y la destrucción generalizada son solo la punta del iceberg en la realidad de 2,4 millones de palestinos. Mientras los muertos se apilan por miles, los vivos, casi todos desplazados, padecen frío, epidemias y hambre. La ofensiva por tierra, mar y aire del ejército de Israel contra el grupo islamista Hamas ha dejado en ruinas gran parte del enclave. Dos millones de gazatíes se han visto obligados a desplazarse hacia el sur, a pesar de que los combates también castigan a esa zona. La ciudad de Rafah alberga un millón de desplazados. Aquí, familias enteras se han instalado en pleno invierno en carpas improvisadas, sorteando las inundaciones, el hacinamiento, el corte de electricidad y también el hambre y la sed. Ahmed Karam explica desde un mercado que la situación en la calle es cada vez más difícil. Una bolsa de patatas, que antes costaba un shekel, dice, ahora cuesta 10. Es muy injusto todo, asegura Ahmed ante la cámara. A unos cuantos metros de él, cientos de personas hacen largas filas, entre empujones y gritos, para conseguir una bolsa de pan. Desde el 7 de octubre, el ejército de Israel ha detonado 65.000 toneladas de explosivos sobre la franja, que han causado cerca de 23.000 muertos y más de 58.000 heridos, según el gobierno de Gaza, controlado por Hamas. Estas cifras, sin embargo, podrían ser mucho más elevadas, considerando que unas 8.000 personas se encuentran desaparecidas bajo los escombros.